A partir del próximo martes comenzará la desescalada para el cierre de las naves del Tarajal, que como recursos de contingencia y acogimiento temporal, albergan en estos momentos a 111 personas que llegaron a Ceuta en la avalancha del pasado mes de marzo. 15 de febrero son las fechas que se manejan con cada una de las entidades para producir la desescalada de los recursos que son necesarios, puesto que ya no tenemos ni mil ni dos mil personas, tenemos ciento veintitantos. Entre las personas que se encuentran en estos recursos de alojamiento temporal hay más de una decena de ceutíes a los que se les realojará en pisos de alquiler. Desde los servicios sociales se está trabajando con las personas de Ceuta para ver sus condiciones de vida, para ver su historia personal y para darle una solución más definitiva a cada una de las situaciones de las personas que se encuentran aquí, mientras se trabaja también por parte de la ciudad en el proyecto de construcción de un albergue social. Lo han trampado que lo arreglarán el asunto de casa, pagarán un largo de alquiler y habrá suerte. Tras su visita a las naves, Mabel Deu ha querido subrayar que estas naves no reúnen los requisitos de albergue social. El próximo martes se mantiene como el inicio de la desescalada para cerrarlos, aunque desde los que allí están acogidos se considera que esto no se producirá hasta que no se haya completado una solución de realojo definitivo. Yo creo que no lo van a cerrar porque no van a dejar a toda la gente en la calle, los que somos de aquí y los que son de afuera. Hasta que no tengamos todo hecho, no tenemos que salir de aquí. Si de aquí al día 15 quedamos en la calle, ¿dónde vamos nosotros? ¿A dormir con este frío en la calle? ¿Qué van a hacer los chavales? ¿A robar? ¿A bandigar por ahí? Tras la reunión, como a Mabel Deu, los alojados en estas naves se han mostrado tranquilos y confiados en la solución a su situación. En todo caso, y en un número muy reducido, han llevado a cabo la marcha que tenían prevista hasta la puerta de la Asamblea, donde han permanecido concentrados unos minutos.